hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera y criptomonedas vamos a ver las más importantes criptos de inteligencia artificial y big data a ver qué es lo que queremos hacer con ellas y algunas que ya hemos visto ver si han cumplido objetivos fijaos niar en total claro es que tiene supli circulante vale la capitalización son 6.400 millones bueno pues es hora de tomar beneficio en la zona de los 6 y simplemente está rebotando desde los desde el suelo zona 3 y medio toma de beneficios la zona de los entre 5 8 5 70 y 6 40 vale no no es interesante la otra es bitenso bueno aquí tenemos la capitalización total que estaríamos vale esta es la capitalización ha vuelto a la zona de los 30 y si 44 mil millones ahora mismo lo tenemos en 30 días ha tocado los 42 mil y ahora están 38 mil 500 bitenso otra de las interesantes bueno pues ha vuelto el 400 zona de toma de beneficio la zona de los 750 vale podríamos incluso calcular 200 y 600 son 600 dólares 400 puede llegar a los mil no le damos mucho más movimiento vale y tiene una capitalización de 11 mil 400 millones aunque liberados sólo 4 sólo 4 mil en total son 11 mil 400 objetivo máximo los mil y ahí cerrar así que vale entonces tenemos ahí 11 mil 400 y estamos básicamente con un objetivo de mil como mucho como muchísimo nosotros te ovaríamos beneficios en la zona 750 nos da a ver estas las subidas las subidas bueno todo el mundo contento todo el mundo contento pero la hostia que va a venir después es brutal vale internet computer 4 4 mil 300 de capitalización fijaos esta se va a estar moviendo entre la zona de 6 y la zona de los 10 cuando llega a 10 tomar beneficios nos da bastante miedo a ver pega una subida y de repente esta es la corrección fijaos pega una subida brutal que se vea bien va de 7 y de repente corrige casi la mitad o sea esto es un timo render otra pues lo mismo zona de compra 4 y medio zona de venta el 8 las correcciones son muy grandes capitalización total 4,45 millones no lo sé casi ninguna de las que estamos viendo son interesantes estas son de las que en cuanto al mercado se constipe se van a hundir todas artificial super intelligence FED vale estamos hablando de 3 billones 3.600 millones aunque el circulante sea más bajo aquí como mucho le damos objetivo 1,8 como mucho 1,7 lo mismo vamos a ver aquí el gráfico fijaos el gráfico o sea parece que sube y de repente es que los hundimientos son a nosotros nos asusta sobre todo si vemos un gráfico mensual lo que nos asusta es oye de todo lo que sube cuando corrige bitcoin cuánto corrigen ellas entonces por ejemplo Niar ha corregido poco BitTensor no está mal está corregido un montón Internet Computer Render pues a lo mejor no ha corregido tanto vale entonces porque sabemos si corrige mucho luego lo que le queda es poco de subida entonces aquí vamos a darle un objetivo de la zona 8 no le vemos más artificial super intelligence FED aquí por lo mismo esto se ha carregido un huevo no nos interesa Injective 2,4 2,24 2,24 millones a pasar de 16 y le vemos un objetivo en 30 como máximo entonces cuando llegue a esta zona vender vale vender y luego la que sí que era nuestra apuesta y se confirma es SUI vale SUI está perfecta ha subido de 0,50 pongamos a 2,50 2 dólares lo máximo que le damos esto puede subir un poco más 3,4 pero esta sí que está bien capitalización total 32 billones como mucho le quedarían 10,20% de subida y tomaríamos beneficio esta ha cumplido los objetivos que buscábamos ya está así que fantástica tomar beneficios y ojito que cuando esto se constipe se hunden todas un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo